Este jueves el expresidente del gobierno español Felipe González se refirió a la situación venezolana y aseguró que nada se compara a la tragedia que vive el país actualmente. Asimismo durante el encuentro de expresidentes empresarios y académicos, el expresidente del gobierno de España se mostró muy crítico con la situación en Venezuela porque aseguró que en ningún lugar vio nunca un proceso de destrucción tan rápido como el de Venezuela. Salvo que haya habido una guerra. Nada es comparable a la tragedia de Venezuela, que es el tema que yo sé que conoce, sé que le preocupa, sé cuál es su posición, es el tema que quiero traer a colación. Yo soy familia de vaqueros de Tando. Da lo mismo, militares y vaqueros son iguales. Militares y vaqueros, por lo que he visto, por Maduro hablando con las vacas, pues puede que sí, ¿no? Decir cuántos muertos tiene que haber para que acabe la violencia, no tiene que haber ninguno más, decida usted que no disparen más. Y se acaban los muertos, porque está en sus manos que no disparen más contra la gente que pide en la calle algo tan raro como la libertad. Y algo todavía más raro como que quieren comer y quieren tener alimentos. Dicen, no, usted quiere que no haya más muertos. No disparen, señor Padrino, impida que los colectivos disparen. Bueno, entonces, mi problema es que con la edad que tengo sigo sin resignarme, presidente. Asimismo, el exmandatario se refirió al tema de la Asamblea Nacional Constituyente y pidió al presidente Nicolás Maduro que dejara de inventarse una. Señor Maduro, no se trata de hacer una nueva constituyente, sino de cumplir y hacer cumplir la que tiene. Que tampoco es mucho pedir. No le estamos pidiendo que haga un gran sacrificio, solo que cumpla su constitución, la suya. Y la tercera cosa, que es muy evidente, para decirle al presidente Maduro, no se invente una constituyente. Convoque elecciones a gobernadores, elecciones municipales y adelante las elecciones generales. Es decir, devuélvale la voz al pueblo. Desde nuestra plataforma multimedia, Soraili, Rondón, Notiminuto.